A los papás no les va a gustar, puede ser un abusador, quien no entre al baño con los niños. Los educadores de Parvulos Hombres escuchan día a día este tipo de prejuicios, pues son prejuicios, es decir, son juicios formulados sin antecedentes, construidos culturalmente, para justamente expulsar a los hombres de estar a cargo del cuidado y de la educación de los niños más pequeños. Esto se llama la división sexual del trabajo, en que históricamente estas tareas se las ha designado a las mujeres, con bajo estatus y bajos salarios. Mientras que en los niveles educativos más altos, como en la educación media y superior, existe mayor participación de hombres y además asociado a sueldos más altos. Expertos en el tema han planteado que los países deben avanzar a tener al menos un 20% de educadores hombres en la educación parvularia, mientras que en Chile tenemos menos del 0,1%. El estudio que realizamos desde la Universidad Alberto Estado muestra que una vez que los educadores logran integrarse a las comunidades educativas, su contribución es altamente valorada por los niños y por las familias, pues la primera infancia requiere de mujeres y hombres como referentes educativos. Gracias por ver el video.